Esta obesa ya está gorda, entonces esto la va a condicionar ya sea problemas en las patas, problemas en la columna, la vaca pues va a estar con más rojera, no va a querer hacer actividad física. Lo mismo ocurre aquí con el cerdo, aquí vemos el 5 pues ya está prácticamente pues obeso, entonces pues el animal va a querer estar acostado, no va a tener actividad física y el lado contrario a lo que sucede también en el, bueno aquí en el 2 y en el cerdo en el 1, el animal está tan flaco que pues va a estar debilitado, no va a querer comer, no va a querer levantarse. Entonces obviamente como ya lo mencionaba, esto lo va a predisponer a una enfermedad, tanto si está muy delgado, tanto si está muy gordo. Obviamente pues hay que tratar siempre de que el animal se encuentre en un rango óptimo, en una condición corporal adecuada. Esto pues se logra con una adecuada nutrición, con unas adecuadas instalaciones, con un bienestar. Entonces es un conjunto de pues de más cosas. Los defectos y excesos de función pues se refiere por ejemplo a la falta de ejercicio. Por ejemplo pues todos hemos visto los documentales en donde de crueldad animal en donde tienen las jaulas de los, de los pollos o de las aves. Y tienen muchísimas aves que ni siquiera pueden, están entre sus heces, no pueden ni siquiera moverse. Por ejemplo en el caso de las vacas, vacas de cheras. En las grandes empresas, por ejemplo las están ordeñe y ordeñe y ordeñe. Obviamente la vaca pues ya está fatigada, pueden ocurrirle amastitis. Este, eso se puede complicar a más. Igual en los pollos, este pues el hecho de estar en esas condiciones tan malas pues los predispone también a sufrir más enfermedades. Y bueno, a manera de conclusión, pues obviamente ya sea que el animal se encuentre en un estado de salud o en un estado de enfermedad. Eso va a depender de cuatro factores que son la nutrición que se le da al animal, la sanidad que se tenga, el bienestar del animal y unas adecuadas instalaciones. Entonces, obviamente si yo nutro bien a mi animal, pues lo voy a tener en un estado físico pues bueno. No va a estar tan propenso a sufrir alguna enfermedad o que le entre una bacteria, un virus, porque va a estar más sano, va a estar más fuerte. Sin embargo, pues si yo no tengo una sanidad adecuada, obviamente pues voy a tener ahí pues la enfermedad, las enfermedades. Puede sufrir cualquier cosa, ya sea que se resbale por las instalaciones malas, que se quiebre un pie, que esté sucio o algo así. Obviamente lo va a predisponer. Igual la sanidad, como les menciono, tiene que estar también todo limpio, todo en adecuadas condiciones. Y pues obviamente eso va a lograr que también el animal esté en un bienestar. Por ejemplo, los pollos, como les mencionaba, están todos apretados, ni siquiera pueden caminar, ni siquiera pueden. Obviamente ese animal no va a tener un bienestar. Entonces, necesita que tenerse de los cuatro, de los cuatro factores que les menciono para que pueda haber. Ya sea que estos estén en equilibrio, pues obviamente el animal puede estar saludable. Si estos cuatro elementos fallan, pues obviamente el animal va a estar enfermo o siempre va a estar predispuesto a sufrir más enfermedades. Entonces, pues es importante que sí se tengan en cuenta estos factores, ya sea cuando se diseña una granja, cuando se piensa en tener animales o cuando se trabaja con animales. Y pues bueno, por último, pues aquí está la bibliografía. Y pues sería todo.